Hector Leone, la fada que la mató es Héctor Brava, su esposa. Que hayas, y que hayas, gracias por apoyarse, pero la comentaba de su baile. Eso, ahí está, Betito, le hacía ruedas, Héctor. Gracias, gracias por el apoyo. Soy Karen. Saluditos para todos, bendiciones. Saluditos para todos, bendiciones. Feliz Llanes, saluditos, bendiciones. Para la producción, saluditos. Échale, échale. Vamos a bailar, Chihuahua. Arriba, Chihuahua y toda la República Mexicana. Saluditos para todos, bendiciones, bonita tarde. ¿Qué pasa de vosotros? Arriba, Chihuahua y toda la República Mexicana. ¡Vhay, Chihuahua y toda la República Mexicana! Hola, hola, buenas tardes, saludos para Chile, para todo el mundo completo, son muchos. Pero aquí estamos y compartan, aquí en la campanita, aquí estamos un servidor y mi esposa Juan, ¿no tienes? A la orden, yo no lo bendiga, que amo a ustedes. No, 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 no. No, 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 no.